¡Aú! 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 ¡Bienvenidos de nuevo aquí al Canal 4, el programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones! ¡Cómo que no! Gracias por estar ahí, son ustedes formidables, formidables todas estas mujeres del barrio de Tara que están haciendo lo posible por llevarle a todos ustedes, ¿no?, al barrio en sí, ese gran programa de fiesta que va a haber este año para la fiesta de la Virgen de la Candelaria. ¡Cómo que no! ¡Suerte, suerte para todas ellas y para todos los vecinos del barrio de Tara, ¿no? Y suerte también para el director de esta casa, Francisco Dávila, le deseamos muchísima suerte y, cómo que no, enhorabuena por ese pregón el día de... el viernes, que va a ser el viernes de la próxima semana que supuestamente no haremos programa esa semana porque queremos estar allí abrigando, cómo que no, al director de la televisión, a todo el grupo de vecinos del barrio de Tara. Así que los invito a todos ustedes el próximo viernes, si quieren venir, no se queden detrás de la puerta. No se queden detrás de la puerta los vecinos de Tara. Salgan todos, por favor, den la cara, ¿cómo que no?, porque merece la pena, un barrio que merece la pena llevarlo, transportarlo y, ¿cómo que no?, y hacerlo, multiplicarlo. Decir, oye, una fiestita en el barrio de Tara, una fiesta humilde, muy humilde en el barrio de Tara. ¿Cómo que no? Mire, enhorabuena, de verdad, al pueblo de Tara. Ahora, tengo que contarle un montón de cosas, pero rápidamente, antes de colgar el teléfono. Pero miren, dosificar esto tiene que ser rápido, ¿no? Vamos a dosificarlo, ¿no? ¿No lo vieron ustedes esta semana rápidamente? ¿No lo vieron? El caso Faicán, tío, se reabría el lunes, ¿no?, el caso Faicán, ¿no? Y tú has visto un poco, ¿no?, tú, coño, que eres un taita, ¿no? Bueno, es la primera vez que le digo taita. Yo dije, este año no le voy a decir taita, mi gente. No le voy a decir taita. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. ¿Tú no has visto lo del caso Faicán, tío? Se acabó la salvacolina, tío. Otros, así, porque lo tienen claro, ¿no? Coño, me refiero a los imputados, ¿no?, del caso Faicán, ¿no? A ver si nos llama, ¿no? No, no, yo, ¿a mí qué me dicen? Da, igual, da, ¿no? Porque ahora toca hablar de la justicia, ¿no? Pero sí, verdad, que el caso Faicán, ¿no? Llevamos un montón de años esperando por el tema, ¿y qué va a pasar, y qué va a pasar, y tal? Y tú cuando ves el tema de lo que está pasando en el caso Faicán, dices tú, ¿justicia? Se le está cayendo la balanza. Se está cayendo la balanza para un lado, ¿no?, para el lado de allá, para la derecha o para la izquierda, ¿no? Como que justicia, ¿no? Miren, se acaba la salva colina en las palmas de Gran Canaria, porque, o sea, la salva colina es para la cagalera, coño, no lo sabe, todo el mundo lo sabe, que tú, por ejemplo, te tomas una pastillita de esas, o te tomas una agüita, una agüita, para que no te dé cagalera, ¿no? Ustedes son una cagalera en los baños allí desde el juzgado, tío, unas cagaleras, ¿no? Y luego, bueno, ves las imágenes, ¿no?, en televisión y tal, a mí no me hace falta ir, ¿a qué voy?, a grabar. No hace falta, entonces, ves las caras, ¿no?, de los imputados, un imputado quiere decir que tienes una causa abierta, una pieza separada, con la justicia, ¿no?, yo te contaré, y ves las caritas de ellos, ¿no?, todas las caritas así, me va a caer a mí, me va a caer a mí, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí y tal, va. A ver si nos llaman, a ver si nos llaman, coño, los imputados, pues este también, a ver si nos llaman los imputados, coño, cualquiera que sea, ¿no?, pero del caso fecal, ¿no?, sino de cualquier caso. Oye, Juan, yo soy imputado, ¿ah?, pero lo ves, ¿no?, salvacolina que se acaba, le ves las caritas de ellos, todos así, todos acojonados, ¿no?, ellos ni se miran, ¿no?, ellos, sí, hay que ver, ¿no?, lo del caso fecal, ¿no?, ni se miran unos a otros, para no decir, no, para no, para no, como están las cámaras grabando y tal, ¿no?, y el juicio ese se graba para después escuchar lo que dijo, lo que no dijo y tal, ¿no?, está todo grabado, ¿eh?, pues ellos ni se miran unos para otros, ni en la calle se saludan, ¿no?, todo el mundo derechito, todo el mundo derechito como una vela delante del fiscal, ¿no?, pero bueno, enhorabuena, enhorabuena a todos los imputados del caso de Faicán. Y, ¿saben por qué digo enhorabuena?, porque están de enhorabuena, coño, porque podemos hacer, podemos hacer, vamos a ver, tú puedes hacer planes con la justicia, tú, por ejemplo, tú eres un taita, ¿no?, tú robas una gallina y, coño, guarda las plumas aunque sea, tío, cuando tú robes una gallina y te coge la huella y se vía y tal, y tal, y tal, bueno, eso te sueltan a, a la hora te sueltan, no te hacen un juicio rápido y tal, dice, venga, otra pieza separada, otra, el siguiente, ¿tú qué robaste?, no, una paloma, una paloma, ya, guarda las plumas, guarda las plumas, miren ustedes, el tema del caso de Faicán es tan, es tan sencillo, ¿no?, que ahora, después de tanto tiempo, ¿no?, o sea, los imputados pactan con la justicia, ¿no?, o la justicia pacta con los imputados, y resulta ser que, tú dices, vamos a ver, ¿cómo un imputado en una causa que, por malversación, por no sé qué, por un montón de historia, ¿no?, por cohecho, por tráfico de, por tráfico de influencia, por tráfico de, por, 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 por tratar de, por tratar de blanquear el dinero, ¿no?, un montón de cosillas así, tal, dices tú, pero vamos a ver, pero ¿cómo trata la justicia?, ¿cómo, cómo?, no, entonces, si tú robas una gallina, o tú eres una cosillacita, la justicia no va a tratar, va al trullo, va al trullo, coño, pero bueno, como todos estos son, como son políticos, ¿no?, y bueno, algunos ha forado, otros no, ¿no?, dices tú, ¿cómo un imputado, cómo un imputado va a ser testigo en otra causa para, para declarar como testigo, cómo un imputado va a declarar como testigo, después contra otro, contra otro compañero, ¿eh?, 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 ¿tú lo coges?, ¿cómo un imputado que está imputado en una causa del caso Faicá?, va y declara como testigo también en otro, en, no, no, eran plátanos, no eran plátanos, no eran plátanos, no eran aguacates, eran, eran plátanos, aguacates, eran naranjas, eran manzanas, eran fresas de balsequillo, ah, tú, la justicia, sí hay por dónde cogerla, la justicia hay por dónde cogerla, y hay que cogerla, la justicia hay que cogerla y enderezarle los platos simplemente, la justicia es esa cosa que tenemos así, ¿no?, la niña esa que está por ahí, hasta tiene los ojos vendados, le vendan los ojos, ¿no?, con total transparencia, transparencia, así y tal, bueno, que sepas que puedes pactar con la justicia después de un montón de años, ¿no?, de una causa, de tú, usted era imputado y tal, pactas, ¿no?, pero después resulta ser que tú eres testigo de, y, 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 y lo bueno de todo esto, ¿no?, lo bueno de todo esto es que, vamos a ver, todo eso sucedía, todo esto sucedía en el ayuntamiento de Telde, ¿no?, el caso de Faigán se generó en el ayuntamiento de Telde, ¿no?, pero no vemos al ayuntamiento de Telde actual que se presente de forma, no vemos al ayuntamiento actual, digo, ¿no?, supuestamente, que se presente como, como pieza separada en el ayuntamiento hoy diciendo, oye, ¿y dónde está el dinero?, ¿y dónde está el dinero?, ¿eh?, que no lo devuelve nadie, ¿dónde está el dinero?, ¿dónde está?, ¿cuánto fue la rumba que desapareció?, o sea, pero no en este caso, en el caso de Faigán, ¿no?, sino cuando hay malversación de dinero ahí, cohecho, tráfico de edad, un montón de cosas, ¿no?, o sea, ¿dónde está el dinero?, o sea, que no decimos aquí, cuidado, que no decimos aquí, supuestamente, presuntamente, que la justicia esté mal, ¿no?, no, vamos a ver, pero, coño, ¿deberían de preocuparse?, yo creo que la justicia en este caso también, yo creo que sí, que hay una pieza separada por ahí en la que nos va indicando en el sitio donde, oye, ¿y eran aguacates?, ¿y dónde está el dinero?, ¿lo devuelven?, ¿devolverán el dinero al final?, ¿eso no le pertenece a las arcas del ayuntamiento?, ¿ese dinero que desapareció en su momento no pertenece a las arcas?, ¿no es dinero público?, ¿no es tu dinero?, ¿no eres tú un totorota?, ¿no eres tú un sanaca?, ¿no eres tú un taita?, pues, coño, reclama tu dinero, ¿no debería depersonarse el pueblo en una causa como esta?, decir, no, 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 pero, coño, que de mis impuestos también no hay dinero, ¿dónde está el dinero?, yo quiero ver, o sea, en todo caso que devuelvan el dinero, sería un ayuntamiento con superávit, ¿superávit?, ¿qué es?, coño, ¿por arriba?, que hay una rumba de dinero por arriba, no hace falta ser muy inteligente, y les pido disculpas por decirle taita, primero les digo a todos ustedes que son ustedes formidables por elegir este programa, pero después te tengo que decir que eres un taita, coño, ¿por qué no se presenta el pueblo de Telde como pieza separada ahí, en el caso de Faiká me decían, no, pero coño, ¿dónde están mis impuestos?, el ayuntamiento de Telde debería tener, debería de tener superávit por arriba, o sea, por allá arriba, encima, para allá arriba, a veces nos llama alguien, algún abogado, algún procurador, a veces nos llama algún juez, da igual que el juez que sea, si sea un juez de naranja, un juez de limón, también hay, Nick, tenemos Nick por ahí, hay ni de naranja, ni de limón, un juez de naranja, un juez de limón, un montón de cosas, ¿no?, a veces nos llama alguien, para alimentarnos un poco de todo lo que decimos aquí, supuestamente, presuntamente, ¿no?, aparecerá el dinero algún día de todos ustedes, ustedes los que han ido pagando ahí, venga, tú paga, tú paga, y paga, venga, tus impuestos, venga, y paga tus impuestos y tal, ¿se lo llevaron?, ah, se lo llevaron, pero lo han devuelto, ¿se queda la justicia, supuestamente, presuntamente, con ese dinero?, o sea, ¿se le devuelve ese dinero después al ayuntamiento?, ¿debería ser el ayuntamiento de Telde, un ayuntamiento con un superávit por encima de los, eh?, miren, más cosillas, tenemos una foto ahí, Kevin, vete preparándola, por favor, porque esto sucede en el mercado de Telde, donde está la Policía Nacional, ¿no?, hay un mercado ahí que se ha ido generando aquella zona, ¿no?, una nave que se ha ido construyendo y ya está prácticamente, pues, terminada, ¿no?, oh, todo el mundo salía en la foto, ¿no?, de que estaba ya totalmente terminada, pero no sabemos si está entregada, ¿no?, si el ayuntamiento ya la ha entregado, no sé, a ver si lo llama alguien, ¿no?, pero sí es verdad que hay unas fotos ahí que unos vecinos nos llamaban, decían, oye, Juan, que se está convirtiendo esto en un palomá, ¿sí?, ese palomá y volar por donde yo quiera, y atraco allí en aquella quimera. ¿Tenemos fotos, Kevin? No, la de, una foto que se ven, las piezas, unas piezas metálicas de, venga, no importa, tranquilo, desde que tú lo tengas lo ponemos y lo volvemos a comentar. No se olviden que también la próxima semana, el día 26 del 27, perdón, 27, 28 y, coño, del 27, del 27 al 28, 27, 28 de enero, la ruta del almendro en flor en Balsequillo, no se olviden, no se olviden, todo el mundo para Balsequillo, oh, bueno, también es verdad que el almendro no ha florecido todavía porque no llovió en el mes de noviembre, en octubre, ¿no?, que siempre cae una gotita de agua y hace el almendro, y florece, ¿no?, pero es verdad que el almendro ahora florecerá con estas agüitas que han caído últimamente, florecerán en el mes de marzo, abril, ¿no?, vaya, vaya, pero las fiestas del almendro en Balsequillo son, a partir del próximo fin de semana, 27, que sería el sábado, y el 28, que sería el domingo, así que todos ustedes están todos invitados porque aquí tenemos el programa de las fiestas del almendro en Balsequillo, luego creo que sería la próxima semana en Tejeda. Tenemos las imágenes, Kevin, va, es verdad, vale, que sepan ustedes que se está convirtiendo en un palomar, pero sí tenemos la del centro de salud, ¿verdad?, vale, pero que sepan ustedes que lo que está destinado, donde se hace el mercado, ¿no?, todos los sábados por la mañana en la zona de Telde, pues aquella zona allí y tal se está convirtiendo de esta manera, ¿no?, si la paloma sigue llegando aquí se convertirá en el habitáculo, el habitáculo general de todas las, en el palomar. Lo vamos a llamar, a partir de hoy lo vamos a llamar el palomar, no podemos poner las imágenes porque están aquí, el guasano entra aquí porque el wifi no me funciona. Miren, más cosillas. Mira, tenemos unas imágenes también para hablar rápidamente antes de colgar el teléfono del... Kevin, a mí me gustaría que pusieras primero que nada la imagen del CAE de Telde, Centro de Atención Especial en Telde, ¿no?, y les cuento algo inmediatamente. En San Juan, en Telde, hay un centro de atención especial para los enfermos, ¿no?, que lleva, bien, que lleva sanidad, ¿no?, en este caso, ¿no?, centro de salud, ¿no? Pues les quiero contar que el centro de salud, el CAE de Telde, está sufriendo una deficiencia que ya llevan años ya, ya llevan años ya, que si yo les pido a todos ustedes que tengan cuidado, yo les pido a todos ustedes que tengan mucho cuidado y que se hagan exigentes, sí, a ustedes, al pueblo, a la gente de Telde, ¿no?, y yo creo que, y de todos los barrios, ¿no?, porque yo creo que hay mucha gente que van a ese sitio a hacerse las placas del Torah, las placas de traumatología, ¿no?, y si yo les contara a ustedes, que se lo voy a contar brevemente, lo que está sucediendo en el CAE de Telde, ¿lo tenemos? Ese es el CAE de Telde, ¿no?, el centro de salud, lo que llamamos siempre, lo que en su momento fue el centro de salud, y hoy es un centro de especialidades, ¿no?, y entre ellas está, pues, traumatología, ¿no?, donde, gracias Kevin, donde se hacen las placas, las placas para los huesos, ¿no?, para los huesitos, ¿no? Pues miren ustedes, les quiero decir que estamos muy bien informados, estamos bien informados de todo lo que está sucediendo allí dentro, las ratas son así, tengan cuidado a todos los usuarios de ese lugar, las ratas son así de grandes, por la parte de atrás, se meten por las tuberías, y llegan, incluso alguien nos decía que salía hasta por los baños, ¿no? Hay otra cosa muy importante, que estamos muy bien informados, que hay, tengan cuidado cuando van ustedes, por eso les digo que se hagan ustedes exigentes, para que luego abran, para que luego hablen, hablen y digan que les abran el nuevo centro que está en el Calero, en Telde, porque miren, hay una consulta para dos especialidades, hay dos consultas, o sea, una consulta, digamos que una habitación sola, para dos consultas, tú imagínate que el urólogo, ¿no?, el que te mete el dedillo en el culillo, ¿no?, el urólogo, el tío este, bueno, también te lo puede meter, si te lo mete en el ojo, da lo mismo con la colabería, ¿no?, pero sí, 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 pero sí, no soy médico yo, no soy yo de urología, pero mire, si te mete el dedito en el ojo y tal, ya es que eres un taita, ¿no?, pero sí, ¿verdad?, que tú imagínate, en la misma consulta del urólogo, una cosita así, ¿no?, da consulta también el que trata a la mujer, ¿cómo se llama Kevin?, el ginecólogo, ¿no?, no queremos llegar a pensar, ¿saben ustedes por qué?, porque luego esas camillas, digamos que el urólogo o el ginecólogo tiene una camilla, ¿no?, con aquello verdidal, pues esas samanitas que tú ves ahí encima no se cambian, no las cambia nadie, no las cambia nadie, no las cambia nadie, coño, que te estoy diciendo que no se cambia, por lo tanto tú puedes recoger, cuidado, ¿eh?, supuestamente, presuntamente una bacteria y luego, ¿qué haces?, vas al hospital, ¿no?, no, es que usted recogió una bacteria, ah, ah, ¿dónde cogió la bacteria?, pues en una consulta, en una habitación, dos especialidades, imagínate el traumatólogo o no, pero sí, ¿verdad?, que después también está el traumatólogo y no sé qué otro y tal, o sea, el CAE de Telde está, miren, tengan cuidado, tengan cuidado, porque estamos bien informados de que aquella zona donde vamos casi todos a hacernos las placas para los huesos, es que no quisiera, es que dicen, coño, es que tú atemorizas a la gente, no, no, tengan cuidado con los voltios que van a recibir allí dentro, tengan cuidado con los voltios que van a recibir allí dentro, porque hay muchas personas que trabajan allí, que están allí durante el día, que han salido de allí con dolores de cabeza, malos, super estrombóticos, todos, ¿saben ustedes por qué?, porque ya las máquinas que hay allí para hacer las placas de los huesos están obsoletas, tío, y hay mucha radioactividad, sería bueno entrar un día, voy a entrar un día que yo tengo un medidor, yo tengo un medidor de radioactividad, voy a entrar a la zorrona, disfrazado, porque como me conocen allí, como me conocen, entonces voy a entrar disfrazado con un medidor de radioactividad, a ver cuánta actividad de radioactividad hay allí dentro, nada más que entrando por el pasillo para adentro, tengan cuidadito mis niños, cuando vayan a esos lugares, pide, pide, pide por tu boca, pide que se abra ya el otro CAE de Telde, ¿saben ustedes con lo que está pasando?, tenemos la otra imagen del calero en Telde, Kevin, ahí está, la otra que es el centro de salud, el centro de especialidades, digamos que ahí está el centro también de especialidades, pero hay como dos o tres fotos, otra más Kevin, otra más, esta es la parte de atrás de lo que era antes la clínica Mandama, pues por ese lado está el centro de salud del calero, queremos llegar a pensar que por un lado está el CAE, gracias Kevin, por un lado está lo que es el centro de actividades, lo más fuerte y tal, pero ¿saben ustedes qué?, eso que ven ustedes ahí, la clínica Dorama, es que en un momento hubo un montón de dinero del plan Zapatero, el plan Zapatero, se gastó una rumba de millones en dotar, en hacer montones de equipamentos para los centros de salud y tener sitios para que ustedes puedan sanar, todos hemos visto la semana pasada e incluso esta semana, se colapsan las clínicas, se colapsan los hospitales, las urgencias, horrible, entonces una clínica, un lugar que lleva más de 10 años cerrado, con todo el equipamiento allí dentro, ¿sabes?, con placas ya, con una tecnología diferente, con una tecnología puntera, y eso lo sabemos, estamos bien informados, hay allí dentro una tecnología impresionante de la que ustedes no piden, de la que ustedes no, no, acá de telde, yo los invito a todos ustedes, porque ustedes no se manifiesten para nada, ustedes no se manifiesten, pero yo quiero hacer aquí como una pieza separada, invitarlos a todos ustedes de que se manifiesten, y les digan, no coño, es que tú eres un terrorista, no, terrorista no coño, tenemos que velar por la salud de todos nosotros coño, y por qué está aquello cerrado, el CAE de telde, el del calero está cerrado, y lleva más de 10 años cerrado, presuntamente, supuestamente, las máquinas se llegarán a poner también obsoletas, pero tú vienes al CAE de telde y de allí sales malo, sales con un virus, sales con un, porque no te cambian la sábana, la misma, vamos a hablar claro ya coño en este programa, y te meten el teo en el culo, y después, ese es el urólogo, le meten el culo y tal, y después está el otro que te, yo que sé, en la misma sábana, en la misma camilla y tal, sin limpiar, sin sanear, y le dicen, acuéstese ahí que quiero observarle, que quiero mirarle en la misma detalle, y tú eres el que vas allá a coger todos los virus, supuestamente, presuntamente, a ver si no llama a alguien del CAE de telde, porque algo tiene que haber detrás de todo esto, que hay unas instalaciones allá en el calero que no quieren abrir, el insaluz, salud, yo que sé, sanidad, a ver si no llama a los de sanidad, coño, no, no, tú estás diciendo disparate, pues coño, llámame, papá, deciste yo, coño, ¿y dónde está el disparate? ¿Por qué no abres aquello? ¿Por qué no abres el calero ya? Que hay unas máquinas allí que llegarán también a ponerse obsoletas, la maquinaria allí, tío, igual que cuando la, hablábamos la semana pasada, la anterior creo, lo de las escuelas infantiles, ¿no? Que dotan a todos esos lugares, a las escuelas infantiles, unas maquinaria, unas cocinas impresionantes y se las lleva, a saber si no se habrán llevado ya algunos, algunos que, yo qué sé, ¿no? Alguien que es principiante de médico, ¿no? Alguna máquina de estas para hacer fotos, fotos para el toro, ¿no? ¿En qué país vivimos, tío? ¿Eh? ¿En qué país vivimos? Zapatero dotó ese lugar con una rumba de aparatos, un dinero, un presente, no ha pasado y está cerrado en el calero, en Telde, ¿no? Está cerrado y no embargo, vienes aquí al calle de Telde, ¿no? Y el calle de Telde se está cayendo y aquello está obsoleto total, las radiaciones, voy a ir esta semana así, disfrazado, voy a ir disfrazado esta semana así que se ven allí a uno, como con, se ven a uno con una bufanda con gafas oscuras, voy a ir disfrazado, ¿eh? Para que no me conozcan. Pero si venga uno con una bufanda así todo tapado, con unas gafas oscuras y tal, con un montón de chaquetas por el frío, ¿no? Y para que no me ataque las radiaciones o la radioactividad que pueda o no, a ver, y dan supuestamente, presuntamente dentro del cal de Telde. ¿Si nos llama alguien? Para que nos alimente un poco más esta información. Pero a todos ustedes, mis niños, a la gente de Telde, reclamen, coño, salgan en procesión, salgan en procesión, no se queden detrás de la puerta, como nos decían los vecinos aquí de Tara, no se queden detrás de la puerta mirando por la mirilla a ver quién viene y quién va, no, eso se llama sálvame, sálvame de luz, eso no, salgan a la calle y reclaman las instalaciones nuevas que hay en el calero, miren, más cosillas, no digo más nada. No lo vieron, ustedes a veces nos llama clavijo el presidente del gobierno de Canarias porque parece ser que todavía está tocando por ahí, le están tocando los forros por la parte baja con el tema del caso grúa, ¿no? Miren, nuestro más sentido pésame, de verdad, nuestro más sentido pésame al folclore canario porque moría creo que ayer concretamente, ayer moría Perico Lino de Locofiones, un pedazo de voz, un chorro de voz que tenía, es que murió el miércoles, verdad, Kevin, gracias, Perico Lino de Locofiones, tío, estamos de luto porque, es que no sé, que vos te vino una noche, chorro de voz a este hombre, ojalá, desde aquí, en serio, de verdad, me pone los pelos de punta, ojalá que esté, que lo tengan los dioses recogido arriba, ¿no?, donde están el coro de voces de todos los que han ido, ese gran coro de voces que nos mandan a veces señales, ¿no?, ahí arriba en el universo, Perico Lino y a toda su familia, nuestro más sentido pésame y al mundo del folclore también, nuestro más sentido pésame, de verdad, más cosas, seguimos en carnavales, o sea, ya empezamos los carnavales y tenemos un montón de cosillas, ah, Kevin, pone, pone eso de los carnavales, pone los carnavales, yo sigo aquí, hasta gromo, los carnavales, no me paro, ha terminado el mes de enero y ya están los carnavales, ahí, no se baila yo, punto entero, este es el programa más calentito, te vas a reír un rato, no te vas a reír, mire, gracias Kevin, menos mal que el aire está puesto, miren, no lo vieron ustedes, leía una noticia, y atentos a esto que les voy a decir, esperemos que los niños estén durmiendo y luego colgamos el teléfono, estén tranquilos que hoy es un programa especial, mire, el sexo, cuidado, a todos los que practican el sexo, da igual cualquier tipo de sexo, dice, el sexo, no lo vieron ustedes esta noticia, dice, el sexo causante de la muerte súbita, o sea, a través del infarto, el sexo es el primer causante de la muerte súbita, mi niño, arréglate, no tengas sexo, tío, no hagas, no te trato, ahí te digo, no te lances, no, el sexo hay que hacerlo despacito, el tema, con cuidado, tranquilito, y luego, dime, no, espera un momentito Kevin, yo quiero, antes de colgar el teléfono Kevin, quiero decirles algo, no lo vieron ustedes esta semana, los chinos, los chinos, quieren vender gui gui gui, no, en una zona que hay ahí, en, en el sur de la isla, no, está, Mogán, Beneguera, Tazarte, Tazartico, gui gui, y la aldea, no, pues salía una noticia en las redes sociales, no, de que los chinos, están vendiendo gui gui, no, entonces, saltaron todas las palancas, no, y si tú no lo sé, no, sí, en una página web, y tal, y esto, pues, cogía al presidente del cabildo, en Fitur, allá en Madrid, no se me preguntan, le preguntaban al presidente del cabildo, Antonio Morales, oiga, que los chinos quieren, quieren vender, no, que no hemos visto todavía, no hemos visto el mensaje en la página, no, entonces, se han apurado rápidamente, tiene que ser verdad, no, porque salía hoy publicada una noticia que decía, el cabildo proyecta comprar gui gui, no, entonces, durante todo este tiempo, el cabildo han sido, han sido los matacabras, no, los canguidos, los que han mandado a esta gente a matar las cabras allá arriba, gui gui, no, entonces, tú coño, porque las mata el cabildo, o sea, que yo no te hello, o sea, el gui gui gui, es nuestro, porque digamos que, es como Veneguera, que salía también publicado en todas las redes sociales, no, cerraron, cerraron el barranco de Veneguera, mentira, o sea, cerraron la empresa privada López-San, que aquello también es privado, Veneguera es privada, entonces, solo cerró un acceso a su finca, pero el barranco es de régimen público, de ámbito público, entonces, no se puede cerrar, aunque cerraron un acceso a la finca de Veneguera, pero el barranco de Veneguera, tú llegas al pueblo de Veneguera, y tiras por allí para abajo, venga, 10 kilómetros de carretera de tierra, bam, 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 hasta que llegas a la playa, esa no se cerra, esa no se va a cerrar, esa no se cerrará, o sea, eso es nuestro, hombre, con cuidadito, con cuidadito, bueno, es nuestro, nada es nuestro, porque sabemos que, si los chinos quieren vender, gui gui, atentos, miren, el propietario del frente de playa, o sea, el propietario del frente de playa, quiere vender gui gui, en 6 millones de euros, o sea, tú no tienes nada, aquí nada es tuyo, en esta isla, nada es tuyo, colocamos el teléfono Kevin, gracias, en esta isla, nada es tuyo, todo es vendible, el suelo, eso de la ley del suelo, son mentiras, todo eso, son piezas separadas, son chorradas, ese es el engañabobo, pero nosotros no tenemos nada, nosotros como pueblo canario, no nos pertenece nada, porque ya los políticos se encargan de, bueno, de todo esto, ¿no? El gobierno canario quiere comprar gui gui para hacerlo, o hacerlo un parque nacional, ¿no? Reserva, es una reserva natural, pero quieren hacer ahora, como el parque natural del Nublo, ¿no? Pues añadirlo al parque natural del Nublo, o hacer una reserva grande, como otro parque, ¿no? El parque de gui gui y tal, no sé qué, la biosfera, y estos rollos que se traen ellos entre manos, ¿no? Entonces, pues, que sepas que nada es tuyo, que se vende por 6 millones de euros, gui gui, se vende, colgamos el teléfono, 92868342, y 92868928, y que sepas que nada es tuyo, porque todo es vendible, cualquier barranco es vendible, hasta que no digan lo contrario, los chinos compran, quieren comprar gui gui, o quieren venderlo, ¿no? El gobierno canario agiliza rápidamente el cabildo, para comprar en 6 millones de euros, el barranco de gui gui, que son como unos 3 millones de metros cuadrados, 3 millones de metros cuadrados, lo que hay en gui gui, y se vende por 6 millones de euros, miren más cosillas, cuando hay lo del sexo, cuando hagan sexo, háganlo tranquilitos, coño, relajados, se vuelvan locos, que es el causante de la muerte súbita, ¿cómo sería una muerte súbita? Y cuando ya llegas, y ahora dice, espera acá, cuando ya llegas y ahora dice, ¿qué te pasó? Dice, no, estaba haciendo sexo, mira cómo me quedé, imagina, que te pasaba, claro, San Pedro, que tenga la llave y tal, ¿qué estabas haciendo? Dice, ¿qué estabas haciendo sexo? Dice, ¿qué daño? Coño, tómatelo con calma, a lo despacito, no te vuelvas loco, te da taquicardia, tenemos llamada Kevin, hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, aquí el visitario, doctora que diga, Francisco Finosa, hola Francisco, buenas noches, súbele un poquito más Kevin, háblanos Francisco, estos asuntos de los centros de la salud, aquí hay otro centro de salud que hay una reforma hace ya 15 años, así que el de la salud no está hace 10 años, hasta hace 15 años, el antiguo centro de salud del vecindario, de la ciudad social, y hace 15 años que está en reforma y se perdieron las llaves para abrirlo, ¿que no tiene las llaves para abrirlo? Se perdieron, se perdieron, y un tornatorio hace 30 años también que se hizo aquí en la zona doctorada, también se perdieron las llaves, tampoco se ha abierto, o que dicen que se vieron las llaves, las cerrosas de Alemania, dijo Silberio, y el comandante también, porque son nosotros mismos, y entonces, el comandante, ¿no? Sí, sí, el comandante, la comandante, la comandante, Carmelo, ¿cómo se llama este jodido? Carmelo Ramírez, Carmelo Ramírez, y entonces lo que pasa es que, los políticos dicen una cosa y hacen otra, y ahí no le interesa que las cerrosas ya funcione, porque si no, no funcionan las empresas de los amigos, las clínicas privadas, eso no hay, no hay, no hay, no hay que pensar, todo va para, va para Merenal, para la clínica roca, y punto, y después, la seguridad social, los, los, los hospitales, porque tenemos, aquí en Canarias, tenemos buenos hospitales en Canarias. ¿Usted se imagina lo que yo contaba antes, de que se pueden coger bacterias, y usted puede salir más malo de lo que entra, en un centro de salud, de eso, donde le dan los estampíos, donde usted se echa encima de una cama, que no le han limpiado la camilla? Pero es como va a limpiado, si no debía, si no debían, cuatro personas, cuatro enfermeras, tiene ahora una, para, 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 para ocho, ocho departamentos. Señor. Este es el problema, hoy mismo estaba ahí, que nosotros sabemos especialidades, y yo ahí, en vecindario, que fue a la Luglita, y una chica, para, para, para una cita, y dice, para cuándo, y dice, espere un año, un año y medio, para que, para atender a la especialista, para, un año y medio, un año y medio y mira si tú tienes buenas cuñas para coger cita con la alcaldesa aquí de Santa Lucía pues llevo un año y pico también ¿Usted quiere hablar con ella, con la alcaldesa? Sí, pues tú así me consigo una cuña buena para hablar con ella Sí, vale, yo sé Porque no quiere darme para hablar con ella, no sé por qué Y usted no le ha hecho nada, ¿no? No, 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 ni yo lo quiera tampoco Ya no la doné a mi mujer con 65 años ¿Qué voy a hacer a ella? Muy bien, señor, gracias por la llamada Vale, muchas gracias Muy bien, buena noche 928682342 y 928682928 Tenemos otra llamada, hola, buenas noches Hola, Juan, soy María, la madre de Aníbal Hola, María Oye, sé que me has estado llamando en estos días pero he estado un montón de liado Lo siento, ¿qué pasó, María? No, nada, para hablar con Esperanza y decirle que mañana va mi marido a buscarlo que yo la llamo Mañana va a buscar los tapones Los tapones, que no los bote que mañana, porque yo la estaba llamando al otro teléfono que ella tenía Sí Y no lo cogía, decía que ese número no existía Pero tú sabes dónde es la casa de Esperanza No sé, pero ya tengo el número de teléfono y yo la llamo para que mi marido vaya a buscarla Muy bien, qué bueno Oye, esta semana vi que era el cumpleaños de Aníbal, ¿cierto? Sí, sí ¿Cuántos cumple Aníbal? 29 29 años ya Un pedazo de abrazo para Aníbal que seguro que está viendo el programa, ¿verdad? Hombre, él no se lo pierde Qué bueno María, pues se lo transmitimos y a ella, estoy seguro que Esperanza está viendo el programa Mañana es cuando van a ir a buscar los tapones, ¿verdad? Sí, yo lo llamo a ella primero que ya tengo el número de teléfono para que me dé la calle para ir mi marido a buscarlo directamente Escucha una cosa, María Al lado de la iglesia Al lado de la iglesia de San Antonio Justo delante de la iglesia de San Antonio vive Esperanza Pero no la iglesia vieja La iglesia vieja que está afuera, no La otra que está adentro, ¿vale? Ah, vale, vale, vale La iglesia de San Antonio vieja la que está afuera, la principal, no Dentro del pueblo Vale, vale, vale Muy bien, María Un pedazo de abrazo, ¿vale? Un pedazo de abrazo para María para Esperanza Y cómo que no Creo que esta semana que lo veíamos en las redes sociales Aníbal cumplía años Y desde aquí Ojalá A todo el componente familiar Que sean todos felices Y qué bueno, ¿no? Que lo celebraran con Aníbal Tenemos otra llamada Hola, buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches, señor Martín ¿Cómo estamos? Yo soy un juez de fresa ¿Un juez de fresa? Oye, en serio Ya te lo diré Mira Dime Voy corriendo Venga A un magistrado Que se llamaba Juan Antonio Martín Se lo cargaron En 48 horas Porque le cogieron Una conversación Con un Y en 48 horas Se lo cargaron ¿Coño? Yo no sé Qué hace la presidencia De esta audiencia Provincial de Las Palmas Que no interviene A dos andas Vado Alba Este tiene una pieza Separada Está investigado Y sigue firmando sentencia La verdad que no me lo explico Y al lado de Y está sentado ahí Llevando el caso Faicán, ¿no? Y al lado de Está el magistrado Que está llevando El caso Faicán Pero mira Si es mala suerte Que tiene Que el presidente De la mesa De los examen Donde estaba El alcalde de Filga Era el mismo La verdad que no me lo explico Es el mismo Voy corriendo Mira Esto de la sentencia En permanente Revisable Que aprobó El PP En el 2015 Para mí No te iba a decir Que es un callón dedo Porque esta sentencia Para toda la vida A los 18 años La revisan Y empiezan A preparar En los papeles Para que salga De permiso A mí no me lleva La verdad Y durante este tiempo El asesino ese Por ejemplo Se dedica A estudiar Abogado Y saca la carrera Pero se lo paga Por todos nosotros Vamos a ver Mira Los periódicos Dicen Y los telediarios Que en Canarias Ha bajado La lista de espera Yo le digo Que son una mentira Como un burro Porque En los meses De octubre y noviembre No ha salido nadie En la lista de espera O sea Arquia ha dado una orden De que no salga esa lista Dos meses Dos meses sin salida Así que eso es una mentira Oye Por cierto El director de urgencia El tío se ha visto Tan agobiado Que ha dimitido Presentó la dimisión ¿Verdad? Sí, sí, sí Presentó la dimisión Vamos A ver Esto de los pacientes Que dicen Que hay En la lista de espera Y tal Eso es mentira O se lo han inventado No es verdad Es que hay cerca De 300 todos los días Ya debe de venir Es un morero El que estaba antes Que ese sí Es una persona de pueblo Juan, ¿tú te acuerdas De los platillos Que llevaban los pescadores En las playas Por ejemplo Melenara Por ahí Dos platillos Que después llevaban Dos callados Que les servían De medio kilo Y un kilo Sí, sí, sí Pues eso Van a llevar Ahora a los choferes Global Porque como está Autorizado A llevar perros De 10 kilos Y llevan Las platillas Mira La malvección De caudales Públicos Prescribe A los 15 años Y ahora mismo Hay un montón De piezas Separadas Por ahí Y todo el mundo Para la calle Todo el mundo Para la calle Pero nadie entrega Oye Con referente Al caso Fica Nadie entrega El dinero Martín Hay muchos Lloricios Por ahí Mira El que Estamos en el Caso Burte Que es el Responsable De todo Presuntamente Este llorizo Todavía Tiene Chofre Coche Oficina Y sueldo Que es el De los trajes ¿Te acuerdas El de los trajes? Sí, sí, sí Ese Y yo digo Que es un chorizo Ahora que Que me meta más Y Y mira Para terminar Este artista Está en la lista De espera Porque cuando Visitó al Papa También hay Alguna mordida Por ahí Y cuando se hizo La carrera De Fórmula 1 En Valencia También hay algo Por ahí Así que Está en la lista De espera Esto es un batac Así que Hasta luego Lucas Gracias Martín Por todo que nos cuenta ¿Cómo que no? Esos están Bien informados Sí, señor Gracias por la llamada 928682342 Y 928682928 No se olviden Que la próxima semana Tienen ustedes El día 27 Y el día 28 Sábado y domingo La ruta del almendro En flor En Valsequillo ¿Cómo que no? ¿Tenemos llamada Kevin? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Soy yo? ¿Me toca a mí? Sí, sí Por favor Cuéntanos Ah Vale Primero que nada Les voy a felicitar Por el piquito Ese de oro Que tiene Kevin Suba un poquito Y que Dios Le conserve Esa voz El pico Arregla la carretera Porque yo Yo vio esta semana Nada más que tres gotas Y los hoyos Y los coches saltando Que apenas de nada Se va uno por esa ladera Para abajo Entonces Que nosotros Hemos arreglado papel Montones de veces ¿Dónde está el colegio viejo? Sí, de allí para abajo Está arreglada Hasta para abajo Y luego falta un trozo Por el centro Que es el que nos hace falta A nosotros Abajo Y luego nosotros queremos Que nos ponga Ese trozo de carretera Que son más de 40 años Esperando Que somos personas Que por favor Que se acuerde de nosotros Que si ha venido Un dinero Que venga Para las carreteras Que coja un poquito Para nosotros Ellos fueron a Fitur Ellos fueron a Fitur A Madrid A salir en la foto Y no creo Que se acuerde De la carretera suya Pues que se acuerde Que el señor Morales Ya yo le conozco Porque le he visto En las reuniones Y que por favor Que haga el favor De De ya no esa mano De arreglar la carretera Que ya vino un dinero Por favor Vino un dinero Para la carretera Y a las amistades Se la arregló Hasta la casa Lo que tenía que haber arreglado Está aquí debajo ¿Esa carretera ¿Pertenece a Valsequillo O a Santa Brígida? La carretera Está entre Valsequillo Y Santa Brígida Porque parte por la mitad Y es un trozo La cresta de la montaña Del Montañón Divide Valsequillo De ahí para abajo Hasta llegar abajo Donde hay una vaca Que hay una vaquería Allí De vaca Pues hasta allí Hay que arreglar Pero es un trozo Por el centro Para abajo Entonces que no nos esté Engañando Que nos dijo Que este año Para marzo Se marchó todo el año Y no se hizo nada Está empezando lo otro A ver si este año Hace el favor Y nos arregla Un poco La carretera Ojalá Señora Pues que nos esté oyendo Al señor Al Clavijo Y al señor Morales Muy bien Que cuando quiera los votos Después cuando se les ofrezca A todos los políticos Los pide Y después no nos atiende Se nos van Ellos sí saben ir después A comer el queso De la vaquería El queso de vaca El queso de cábal A ver El queso de los ganaderos Cabrones Eso sí es verdad Yo lo que quiero Que barren en la carretera A ver si la arreglan Para poder ir para arriba Y poder uno ir a las tierras Y plantar papas Si no tiene que cargar Las acuestas Porque no pueden llegar Con coches allí Claro Y entonces pues por favor Que a ver si nos atiende Señora Gracias por la llamada Vale Muchas gracias Venga muy bien Y ojalá se cumpla Ese deseo que tiene De ver esa carretera arreglada Como que no Este año Muy bien 928682342 Y 928682928 Tenemos otra llamada Hola buenas noches Tenemos otra llamada Hola buenas noches Muy buenas noches don Juan Buenas noches señora Esperanza No te ponen las gafas Esta noche Esta noche no Pero coño Pero viene bien abrigado Porque nos están engañando Estos cabrones No tienen signos cafeteras Nada más Mírala allí Algunos callaron Esperanza Oíste a María A María Mira Antes que nada Decirle a María Que yo iba En alcalde de Móstoles Número 26 Alcalde de Móstoles Número 26 Alcalde de Móstoles Número 26 María María Que la casa Está pintada De color vino Color vino Y Esperanza Y ¿Puede uno pasar por ahí Echase un chato? Sí También Pues ya Hombre ¿Por qué no? Pero el chato Nosotros vas allá en la calle Tienen que echártelo dentro ¿Hinchatito de vino? No se cree que somos Somos borrachos Juan Con este frío ahora coño Que bien siento un vinito bocado ¿Verdad Esperanza? Ay mi madre Pues muy bien Esperanza Alcalde de Móstoles Número 26 Sí Que la casa está con los vino Tienen unas canaletas en el fronte Y allí que me toca El primer timbre que yo estoy aquí Muy bien Y escúcheme Y muchas felicidades para Aniva Y un beso para María Y de parte de Carmelo Que siga tan elegante como siempre Muy bien Y para Kevin Que es el mejor de todos Kevin Tienes que venir antes que termine el programa Para que te vea la audiencia de Canal 4 Siempre lo sacamos un piquito Escúcheme Juan Que como olvides que viene No tienes programa Voy a saludar a mi nieto Porque cumplí 18 añitos A Raúl Que bueno Muchas felicidades Esperanza Venga mi niño Un abrazo para ti y para todos Venga un abrazo para Carmelo Muy bien Me quedan 3 minutos Eso si te acuerdas ¿no? Kevin tienes que venir un momento En estos 3 minutos Tienes que venir un momentito Un momentito nada más Para decirle a la gente de Telde Decirle a la gente de Telde Oye es para Alegra esa cara coño Hola Kevin Buenas Vamos a hacer un piquito para atrás Ahí está bien Coño Me siento y estoy todo No no Ahí está Tú eres un pílcano Un pílcano de las cobas Kevin Esta semana La próxima semana El viejo No es que no quisiera salir Estaba indispuesto Pero va a ser el pregonero De la fiesta de Tara Tu padre En este caso El día 26 a las 9 de la noche El próximo viernes a las 9 de la noche Estaremos allí en Tara En el local social Y vamos a estar allí Arropándolo Y abrir las fiestas Del barrio de Tara Muy bien Y una cosita Lo veremos nervioso Y le daremos una No no Yo creo que no Yo creo que esté preparado Ya Mucha vez ha salido aquí con Paco Así que no creo que Va a superar la prueba Entonces del pregón Pues muy bien Kevin Tenemos que terminar con el programa Gracias Eres un monstruo en la televisión A todos ustedes de verdad Buen fin de semana Abríguense en coño Abríguense Pero miren Acuérdense que la próxima semana Tienen ustedes Tienen ustedes la fiesta de El pregón Donde va a estar Paco Dávila Director de esta televisión Haciéndose pregón En la fiesta de Tara Las primeras fiestas Que comienzan aquí en Telde ¿No? Va a estar el director de esta casa Pues de pregonero Y como que no Vamos a estar arropándole Y vamos a estar allí con él Y luego también Pues ese fin de semana Coincide en la fiesta de La fiesta de La ruta del almendro En Valsequillo Así que Abríguense Pónganse ropita de abrigo Pero no se fíen Si verdad No se fíen Y no queremos decir Que sea una empresa mala Una empresa tal Medioca No, no Solo hablamos de cafetera Hablamos de aparatos obsoletos ¿No? Tengan cuidado Cuando van al CAE de Telde Vayan con ropa antidisturbio Si Vayan con ropita antidisturbio Para que no le entre La borralla Esa que suele haber allí De ¿Cómo se llama? De ¿Sí? ¿Cómo se llama Kevin? Es decir ¿Qué es lo que producen Esos rayos? Bueno Radioactividad ¿No? En este caso ¿No? Producen un poquito De radioactividad O sea Pónganse ustedes Chalecos antibalas Ya cuando vayan a hacerse Al CAE de Telde ¿No? Chalecos antibalas Y cuando pasen Por delante del calero En Telde Te quedas mirando Y te quedas así Si tú Vamos a ver Aquí nadie devuelve el dinero Aquí nadie devuelve el dinero Coño Es que ahora Ya coño Se me va Nadie devuelve el dinero Pero estaba hablando De los imputados Del CAE Del CAE Del Calero En Telde Que lleva allí Más de 10 años cerrados Equipado Con un equipamento ¿No? Y ahora veremos las noticias ¿No? Dentro de poco Veremos las noticias No Es que se llevaron Aquello Para hacer las placas Las placas solares Se llevaron las placas solares De lo que era antes La clínica Dorama Equipado al 100% Con un material Que con el dinero El zapatero El chiquito Mandó un montón De dinero Para Canarias Para equipar Y resulta ser Que ustedes No lo están usando ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque ustedes No se manifiestan Ustedes son Son ustedes formidables Eso en primer lugar Son ustedes formidables Por elegir este programa Kevin Nos vamos Gracias de verdad Buen fin de semana Y yo Con el frío que he pasado Aquí dentro Con el aire puesto Voy a llenarme ahí Hasta la próxima semana No Hasta la otra semana Pero no dejen de ir Por favor No dejen de venir A la fiesta tetara Y dejen de estar mirando Se ponen a mirar Mira Kevin Se ponen a mirar Así por la Por la red Los vecinos tetanes Coraje coña Ellos en una mano coño Y salgan todo el mundo A veces A Manuela La presidenta Y Dunia Los papagüegos Que salgan todos a la calle Bailar Venga Kevin Ponme los carnavales Y nos vamos Los papagüegos Pues yo no me a ella La, 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 la Bailaremos Sin parar En el mundo Así no se puede ¿Au? ¿Au? ¡Gracias!